Bienvenidos gente a otro nuevo video que agarramos a la Lisset despelucando el cotorro Despelucando la cotorra, ¿vale Lisset? Un nuevo invento ¿Cómo están gente? Esperamos que todos estén bien, agradeciéndoles que casi llegamos a los mil Ah sí, ya casi llegamos Casi se disfraza ella Alistando los disfraces Y venimos con esta cosa que les dijimos la vez, hace unos videos, ¿vale? Les dijimos que íbamos a sembrar algo ahí Sí, pues ya había que cambiarse porque lo del verano que se sembró ya No, y estábamos esperando los repollos también, Lisset Sí, estábamos esperando esto que aguanta más la temporada Ajá, y ahora les vamos a mostrar que ya vinieron los repollos Y vamos a hacer esto Me puse la pechera de bebé porque no puedo, tengo que andar manos libres Tengo que andar manos libres ahorita Ya abrimos los agujeros, miren gente Les voy a agregar un poquito de abono Porque decidimos sembrar aquí Y estamos dejando unos espacios para poner pensis y bayolas Así de que Acompáñenos gente a este invento que nosotros no habíamos que hacer, Valicia No, lo que pasa es que este es el frente y se veía feo, entonces Sácalo de la maceta No puede ser de que el frente esté feo Claro, es el ejemplo Hay que dar el ejemplo, exacto Este es un grass de fuente, así se llama, Fontaine grass, right Entonces es un grass de, como para ponerlo en la fuente, dicen Miren gente, ya le abrimos el agujero Hay dispensas y oyen unos pujidos Dijo aquí Pero ya es la panza que me la tengo que acomodar Ya es la edad Así de que Ya no me puedo atucurrar Después le voy a poner mulch Pero creo que hasta mañana o cuando vengan las pensis Para cuando ya las sembremos, tirarle mulch encima Ah, le vas a poner Sí ¿Este aquí? Sí, uno en cada agujero, son cuatro creo Voy a sembrar ahora estas Miren esos repollos gente Ganas de hacerlos encurtidos Miren que chulo, de precioso, de bello, de hermoso Para cuando no hayamos que comer No fregué Ni que fuéramos conejo No tiene nombre este Ya le voy a buscar el nombre a una otra Pero está chulo, de precioso Ahí está Chulo, de precioso, uso repollote Para hacer un buen curtido Y aquí había repollo No fregué Repollo, salmante, que quito No, hombre, Lizette No, no es repollo, lechuga Ah, este es lechuga No Este es repollo, Lizette Es una clase de cabbage Y lechuga es leeres Cabbage es este Miren este, gente Que decidimos poner Sí, es repollo Miren, este se llama Mono, Mono, ¿qué? Mona Lavander Mona se llama, miren Sí, es un híbrido Sí, es un híbrido Este es una lavanda híbrida ¿Qué es híbrida? Que es cruzada Que es inventada Cruzada con otras Y sale este Resultado Miren Bien bonito el color Tal vez es hambre Pan para hoy Y hambre para mañana Pero Ya en la tierra Eso se mantiene más bonito, Lizette Siento que en las macetas Es que no le gusta estar Ah, pues son cinco, Lizette Pero allá en la entrada Donde están las calabazas Hay más Miren este Este es un sirum Sirum Es este Este color Bien bonito Es este Que está aquí abajo Lo voy a sembrar ahorita Y le vamos a hacer La segunda parte del video, gente No crean que Ya cuando esté Con las bayolas Y todo Este es Para que en medio vean Qué es lo que vamos a poner Baliza Y ahorita Solo está comenzando A plantar Pero hay que echarle abono La idea De cómo De cómo va a ir quedando Ahí Abajo Un poquito Sí, porque se puede quemar No mucho Ahí termina y sale Aunque este Este es bien agradecido Ajá Le dice gracias a cada rato Y se reproduce ¿Qué? Como cuyo Como cuyo Este es una Vamos a poner estas Estos cenizos Le llaman mulato No, cenizos Siempre digo cenizos Es mulato En nuestro país Vinca o chula Ah, qué verdad Sí Es esta, miren gente Está chula Está bien chula Y le dicen allá ¿A qué se llaman en el Salvador? Chula le llaman Sí, en unas partes del Salvador Porque es chula Ajá, porque es chula Ajá Porque es chula Y en otros le llaman Mulato ¿Por qué mulato? No sé Porque mulato es algo moreno Algo negro Pero Ahí déjenme ¿Por qué les dicen así, gente? Yo no he investigado ¿Por qué? Hoy Cayó Cayó Ah, lo que gracias No le hemos echado abono Vale No, como no Ya tenían Ah, sí va Todo Ah, pues solo tierra Le vamos a poner Ok Quiero sembrar De atrás Hacia adelante Porque después Ya no voy a poder Como les digo Pusimos estos Gracias Porque tal vez Se ponen más bonitos ¿Verdad? Sí, son bonitos Se ve bonita La escobita La escobita La escobita Se ve bonita La escobita De la brujita Se ve bonita La escobita Me voy a poner A sembrar este aquí Eh Este sí No tiene abono Esta es otra clase De De vinca Espérenme ¿Dónde? En un ¿En cuál de los dos? En este ¿En este? Que aquí también Le voy a echar Porque no tengo Es que así Es más seguro De que se vaya A poner bonita La planta ¿Cómo le sirve? Sí Para Alimentar El suelo Y como esta tierra La echamos hoy A principio De De primavera Le pusimos Tierra nueva A este espacio ¿Verdad? Ya Quedó Bonita Que hay mucha Mala hierba Aquí vamos a sembrar Esta otra Aquí está La mona Lavender Híbrida Miren Que bonita Preciosa Color más Lindo Como les digo Disculpen si hay unos Pujidos Son los Pujidos De la Alicet Para más Usted no Puja Va Bono Dice Chuca No es que ya A uno le cuesta Agachar No estamos en forma Estamos en forma De licuadora Vieja Licuadora Que ya no le sirve El motor Sí Sí Porque estamos pendientes De los clientes También Y como aquí está La La Cachir La Cachir A veces No están listas Tan rápido Ahí andan dando Vuelta Entonces uno Se confía Claro Y de repente Pum Las tienen Miren pues que bonito Este repollo Esto es lo que estaba Esperando el Oscar Que me decían No sembrés todavía Hasta que venga Y más para crecer ¿Verdad? Se hace más grande Sí Y este gente Aguanta el invierno Le gusta el hielo Le gusta el clima Bien frío No es del hielo Lisset Yo una vez llevé La casa Y lleno Hielo Tenía ahí Bien feliz Estaba bien rojito Y bien fructoso Sí Vaya digo yo Que pasmado Este Es que estos Estos repollos Se crecen En los climas Frescos En las montañas Ajá Se mantiene Porque le gusta Lo helado Ese ya está Sí Aquí no falta O no Si tenía uno Ya llegó David Miren David Bisbal El jefe El dueño De la manguera Claro que sí Sí Él es el dueño De una dicha Que vende mango Llegó al bombero Dije Pero que ni hemos terminado Espérense Si eso sí Ese lado sí Es cierto Que nos gusta el agua Pero Calmado bombero Si usted Se va a disfrazar David De bombero Dijo Va a dar un mango En la mano Dice Mandar un mango En la mano De manguera Dice Chulo Se va a ver Se va a poner Mandil Y se va a poner A vender más A cabal No manguera Porque él come mango Comiendo mango Vale El otro grass Que faltaba Ya solo eso Va a faltar Este quedó Pando Hay que buscarle La forma Gente Porque si no Queda Ladeado Dijo De la de ella Ahí dice La que ella Miramos De la de ella Que pensamos De eso Porque no es Una niña Normal Dígame Creemos Que se va a hacer Bonito esto Este Este Si Vieras que bonito Se riega Y aquí En esos espacios Mañana O pasado Voy a poner Bayolas Y Vincas Son de las De la temporada Y le voy a echar Hay Vincas De frío Si No Vinca No Perdón Este Bayolas Y Pensis No La vinca Es de verano La hemos puesto Aquí Porque Aguanta Todavía Que no está Tan frío Pero ya Nomás Entre bien El frío Ya no Pero es fácil De replantar Esa O sea Podemos poner Hay Diferente Rápido Esta Me gusta Se llama Mona Lavander O sea Es una Mona La banda Es una Híbrida Es una Mezcla Entre Mona Y Mico Chango Mona Para lavar Esos repollos Dan ganas De hacer Un gran Curtido Bien Bonito Igual Si Sabe Igual Como Repollo Solo Aquí Le falta Un Un Sacate Nada Más Es Sacate Lo ves Pando David No Yo lo veo Pando Como Para acá Será Si Se tiene Que levantar Va Ahí está El resultado Gente Pero Vamos a Terminar Con Otro Vídeo Después Mañana Pasado La Continuación La Parte 2 Ya Poniendo La Bayola Las Penses Y Mulch Porque Le tenemos Que Poner Mulch Bonito Quedo Se Riegue Y Me 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 Yo Le De La Nariz Hoy Lodo Va Echar Lister Ahí Si Supuestamente David Pero Fíjate Que Yo Siempre Que He Sembrado Nunca Les He Agua Hasta Después No Al Que No Si Supuestamente Pero Como Yo Tengo La Mano Virgen Se Me Pega Todo y de que se ríen y rápido como que le están haciendo cosquillas en una timba hoy sí échele más por ahorita y laves las manos se la vendo dígale que la hago esta cara esta madera yo la pongo aquí para que no se lave tanto vaya gente ahí están ese paro se murió dice José de que la maceta estaba llena de agua hasta arriba y estaba empozado bastante tiempo pasó ahí no, porque se tapó la maceta entonces pero le digo que me lo deje así porque le voy a poner luces en navidad va a servir de agolita navidad como allá en mis viejos tiempos en mi my country cuando yo era pobre diga hoy soy más pobre hoy soy más miren gente Salvador dice que era pobre pero pero era feliz honrada aquí me deshonré eso sí nos lo dijo soy pobre pero soy en la usa soy pobre pero soy rica dijo medio no, soy pobre pero bien operada todo lo que ven es real con razón me había de operar no chulo te vas a ver como que es charamusca salida como que es la pedace de topollillo salido cuidado con el operado cuidado con todo lo natural todo lo natural todo lo que vi es real no le hagan caso gente no ha falto yo creo que como no ha tomado café ahorita está alucinando ya así que aquí lo dejamos con esta primera la primera etapa de la colonia es de la primera parte gente después vamos a ver si Oscar me va a venir a decir que hubiera puesto más repollos si puedo verdad pero podemos poner aquí todavía queda aquí otro ahí otro allá y otro allá pero primero voy a esperar a ver que me dice el patrón no y porque te faltan las pensis pensis y bayolas en estos espacios pero vaya si me dice que ponga más repollos puedo ponerlo aquí y las pensis y las bayolas en ese espacio sí también entonces ahorita se riegan voy a que se riegan chupapalo no se llama mata palo chupapalo siempre dice así nunca se le quedó chupapalo mata palo chupapalo pero como aquí no hay nada que mate ahí va para arriba mira pero como que tenga tierra aprenda a hablar aprenda a hablar le dice no no pensé que lo había dicho correcto porque siempre me equivoco no es mata palo no dije equivocado bueno comúnmente le dicen mata palo porque seca los palos con el tiempo los ahoga los seca yo quiero ir a ver allá les voy a mostrar Lisset donde pusimos las aquí ve quiero mostrarles donde si lo que tapamos ahora miren pusimos esta carpeta aquí arriba no sé si ven la blanca la blanca porque las vallolas van a ir aquí las penses y no terminé de sacar todo esto mira y estos muchachos y todos pusimos ya estamos empezando en la casa del terror aquí van a ir todos los muñecos de fantasmas colgados la bruja la bruja dije no les diga así la bruja del 71 se me olvidó esta mira hay que sacarla al sol y aquí van más muñecos aquí van adornos que se venden esto es como una que una tienda de Halloween como una tienda improvisada miren Lisset esto no sé que tiene no sé que le pasó sagrada entonces miren gente ya pusimos esta carpeta para evitar que los muñecos se mojen y esta muchachita es la encargada de poner aquí más muñecos esta muchachita y ahora este año Lisset vamos a poner estas mesas adentro como acuérdense que bate la anaranjada aquí va vamos a hacerla igual como se arman siempre pero no vamos a usar de bodega abajo sino que allá donde está el abono arriba aquí lo que vamos a hacer le vamos a poner la tela anaranjada y luces abajo adentro luz de de esas de foquita ajá luz neón ajá se va a ver bonito ajá en toda la orilla todo ajá adentro y la otra es que no quiero poner las guías amarillas fíjense porque quiero que quede un poco oscuro más oscuro como luces de colores eso tiene que ser pero aquí voy a poner una lámpara con tela de araña que pongo sí ajá entonces aquí va un montón de muñecos gente de Halloween los próximos yo también fíjense en los próximos videos los vamos a mostrar gente cómo va a quedar esta es la house la hunter 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 house y acuérdese le dice porque lo ve pequeño porque no he puesto la paredona aquí por eso lo veo grande perdón lo veo grande ajá si es cierto como dice es un altar ajá un altar y ponemos una virgen un altar y la muerte no ponemos varios animales varios animales varios muñecos ahí pero si no es necesario hacerlo así pero no precisamente pero siempre se ha hecho así es que es para que bloquee un poco esto y lo que la luz para que se pare un poco la casa sí porque esta ya es otra sección esta sección tiene que quedar al aire así que le entreluce ajá entonces poniendo estas dos paredes aquí y bloquea la luz entonces tenemos que levantar estas ahí le vamos a mostrar en el próximo video cuando ya pongamos las bayoles les vamos a mostrar como va a quedar aquí también como va a quedar poco a poco ahorita estamos comenzando ahora hicimos esto sí el cambio de estación sí ahorita apenas gente empieza así de que los dejamos con este video agradeciéndole siempre que nos hayan apoyado que gracias a ustedes a la gente que está pendiente muchas gracias por habernos hecho crecer de ver que inventamos cada día sí pero ahí vamos gracias a dios lo importante es llegar a la meta no importa el tiempo que se tarde la cosa es llegar no pues entonces lo importante es que ustedes están ahí siempre al pie del cañón ayudándonos apoyándonos y creo que la gente que no se ha suscrito y los que nos están viendo es porque en realidad les gusta y eso es lo más importante eso es lo más importante porque nada sirve que se suscriban solo por hacerlo a veces uno hace pero yo creo que la mayoría comentan varias cosas y eso es lo que les gusta sí tratamos así de que gente los dejamos con estos videos y miren cómo se ve ahorita memorícenselo bien para que después para ver en la próxima cómo va a quedar aquí el estadio el anfiteatro después vamos a subirnos a bailar aquí va a bailar la aliceta con tacones de aguja en la que no se vaya en el hoyo le vamos a dar un premio en la que no se va en la que llegue y hagamos un concurso sílices con tacones de aguja usted le dio a hacerle una cada lado también va pero nosotros más fácil nos vamos a caer es que las mujeres tienen como manipular los tacones de verdad el que quede con dientes enteros gana no porque un tacón de aguja aquí rápido se le va a lice no así sí mire bueno gente así que ya no tanto hablar ya no vamos y nos vemos la próxima vez en otro video cuídense hasta la próxima nos vemos